Yo no voy leyendo los chats, así que si lo llegas a leer Julio y hay algo importante, no. Una cosita, Facundo, ahí por WhatsApp me piden si podés dejar entrar, no sé quién estará afuera, perdóname. Ahí me meto de nuevo en Zoom. Ahí los metí a todos. Bueno, yo les decía que si la intensidad del ejercicio se va incrementando y se va haciendo más alta, la glucólisis va a ser más rápida. Ahí tenemos la glucólisis rápida. Si la intensidad del ejercicio es más lenta, la glucólisis va a ser más lenta. La glucólisis lenta. Pero al final de cuentas la glucólisis va a formar piruvato. Si la intensidad del ejercicio es muy alta, voy a formar tanta cantidad de piruvato que va a exceder la capacidad de la mitocondria de metabolizarlo y se va a formar ese ácido láctico. Ahora bien. Espérenme. Ese ácido láctico que se forma así la cantidad de piruvato que se junta en el citosol es muchísima. Como yo les dije, es el que tiene la carga del protón y es el que hace que la célula muscular se vuelva ácida. Esa acidez de la célula muscular me va a interrumpir dos cosas importantes. Una es, va a interrumpir la glucólisis, por la cual no se va a formar más piruvato porque interfiere en una enzima que está en la glucólisis, que es la fosfofructoquinasa, pero también va a interrumpir la lipólisis. Ahí es cuando el ácido láctico se conjuga en su base que es el lactato. ¿Por qué? Porque el lactato pasa a partir de ese momento, además de ser un combustible, pasa a ser un transportador. ¿Qué significa? Que el lactato va a agarrar de la manito al hidrógeno que se sacó de encima y lo va a sacar de la célula para que la célula no se haga ácida. Lo va a sacar de la célula y se lo va a tirar a otros componentes como el NAD, el FAT. Pero el lactato, cuando lo saca de la célula muscular, queda en sangre. Entonces queda en sangre, ese lactato queda en sangre dando vueltas. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a medir lactato en un corredor, en realidad, o cuando mido el ácido láctico, perdón, no el ácido láctico, cuando mido, lo que mido en un corredor va a ser lactato. Va a ser lactato por esto que yo les conté. Lo que pasa es que ese lactato se va a ir elevando. ¿Por qué? Porque cuanto más cantidad de piruvato se formó, más cantidad de ácido láctico y más cantidad de ácido láctico se conjugó en lactato para sacar a los hidrógenos de la célula. Entonces el lactato que yo mido en sangre no va a ser más que el reflejo de lo que está ocurriendo a nivel celular. Esto que ustedes ven acá, con Maximiliano D'Amelio, un médico cardiólogo con el que hacemos los estudios de lactato, es lo que vemos que estamos realizando ahí. Y van a ver que el sujeto, ¿cómo se hace el test de lactato? Se lo coloca en una cinta, corriendo, una cinta a la que le vamos incrementando la velocidad de a un kilómetro por hora cada dos minutos, con una pausa de 30 segundos que tomamos para extraerle sangre. Ustedes van a ver que ahí le extraemos sangre del pulpejo del dedo. La sangre se puede sacar del pulpejo del dedo o del lóbulo de la oreja. Tiene variaciones si lo sacamos de un lado o del otro. Pero no importan esas variaciones, porque lo que queremos ver con ese lactato es cómo se va comportando, cómo va subiendo. El de la oreja es el más fiel, pero no lo sacamos de la oreja porque le queda la oreja goteando y se mancha la ropa, se mancha el cuerpo, mancha la cinta, mancha todo. Entonces lo sacamos de ahí. Pero básicamente lo que hace el sujeto es estar en una cinta corriendo cada vez a más velocidad, a los 30 segundos le hacemos un corte, yo le estoy tomando la frecuencia cardíaca porque tomamos varias variables biológicas y Maxi ven que le está sacando lactato del dedo. Entonces el lactato es el que está en sangre y el lactato es la base conjugada del ácido láctico y lo único que me dice el lactato es indirectamente cómo se está comportando, qué es lo que está ocurriendo en la célula muscular. ¿Cómo se comporta ese lactato durante el ejercicio? Esto que ustedes ven acá es cómo se comporta el lactato en ese test incremental que yo les mostré recién en la cinta. Es decir, el sujeto va corriendo en la cinta cada vez más rápido y le vamos sacando lactato para ver cómo se va comportando. Para poder verlo es necesario comprender este modelo que es el modelo trifásico de Skinner y Maglila que yo sé que Julio se los ha mencionado. ¿Este modelo qué hace? Este modelo divide la intensidad del ejercicio en tres fases. En la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. ¿Existen otros modelos? Existen una cantidad de modelos. Muy probablemente ustedes han escuchado hablar de las áreas funcionales de Juan Carlos Massa que es un médico rosarino y las áreas funcionales a las cuales él le llama regenerativo, subaeróbico y supereróbico. Si nosotros esas áreas funcionales tuviéramos que compararlas con este modelo trifásico de Skinner y Maglila la regenerativa y subaeróbica estarían acá, la supereróbica sería esta y el B2 máximo sería este. Ese modelo está en desuso porque cuando ese modelo se posiciona y logra posicionarse bastante a nivel sudamericano al punto tal de que es uno de los que todavía más se usa en la terminología, ese modelo decía que en este punto había dos milimoles de lactato y en este punto había cuatro milimoles de lactato. Con el tiempo se ha descubierto, sobre todo Verónique Villac y a mí me sucedió cuando hice unas evaluaciones de lactato en mi tesis de grado de la licenciatura y es que no es tajante los cuatro milimoles de lactato y que tampoco son tajantes los dos milimoles de lactato. Entonces esas áreas funcionales de Juan Carlos Massa entran en desuso por los puntos que él marcaba. Ahora bien, este punto es el umbral aeróbico, este quiebre donde el lactato sufre un incremento y este segundo punto es el umbral anaeróbico donde el lactato directamente se dispara. Nosotros ahora a este umbral le vamos a llamar primer umbral y a este le vamos a llamar segundo umbral. ¿Por qué lo vamos a llamar así? Porque hoy existen tantos términos para estos dos umbrales que nos van a confundir. Yo se los voy a mencionar solamente para que lo sepan. A este le pueden llamar umbral aeróbico, lo pueden leer y encontrar como umbral aeróbico, como primer umbral ventilatorio, como umbral del lactato, como primer umbral del lactato y a este lo pueden encontrar como umbral anaeróbico, como segundo umbral ventilatorio, como máximo estado estable del lactato, como segundo umbral del lactato. Pero nosotros para poder entendernos de acá en adelante, en esta presentación, a este le vamos a llamar primer umbral, no importa de qué, si del lactato o ventilatorio, por ahora le vamos a llamar primer umbral. Y a este segundo le vamos a llamar segundo umbral. Yo les contaba que este es un test incremental, como el que les mostré recién en el video, donde al corredor lo hacemos correr. Le vamos incrementando la velocidad y cada un minuto y medio le sacamos lactato y esto que está en rojo es el comportamiento del lactato. Van a ver que en la primera fase el lactato no tiene cambios, está siempre igual. Ustedes sentados ahora escuchándome a mí, si yo les saco sangre del dedo, van a tener 1,5, 1,8, 2 milimoles de lactato, a pesar de que no están en ejercicio. ¿Por qué? Porque la glucólisis sigue ocurriendo. En menor cantidad es el combustible que el que menos predomina en este momento, pero ocurre. Después el lactato empieza a incrementarse acá, en la fase 2. ¿Por qué? Porque la glucólisis empieza a tener un poco más de participación, entonces ese piruvato entra a la mitocondria, pero también hay un poco más de piruvato que se convierte en ácido láctico. Ese ácido láctico se debe conjugar en su base lactato para que el lactato lo transporte al hidrógeno afuera de la célula. Y pasado el segundo umbral, la cantidad de piruvato que hay dentro de la célula excede la capacidad de la mitocondria. Entonces se forma muchísima más cantidad de lactato que el organismo no puede aclarar, no puede lavar, entonces empieza a acumularse dentro de, tanto en la célula muscular como a nivel sanguíneo. ¿Qué pasa con ese lactato en la célula muscular y a nivel sanguíneo? Acá tenemos de nuevo la fase 1, la fase 2, la fase 3, esto dice HIIT porque el entrenamiento HIIT se realiza en fase 3, pero es justo la imagen que tenía para poner, por eso quedó ahí pegado, no le presten atención. Fase 1, fase 2 y fase 3. Y acá abajo tenemos a nivel muscular la M de músculo y a nivel sanguíneo la S de sangre, ¿qué ocurre en la fase 1? La P esta es producción y la E es el el lavado, el el vaciamiento, en realidad la E es empty en inglés. Nosotros vamos a ver que en fase 1 a nivel muscular el lactato aumenta pero en la misma proporción en la que aumenta el lactato es aclarado, aclarado o lavado y fíjense que el lactato ahí es aclarado dentro de la misma célula muscular, ¿por qué? Porque el lactato es también un combustible y las células musculares que trabajan en condiciones aeróbicas toman ese lactato como combustible, entonces acá la célula muscular lo que hace es producir lactato pero también utilizarlo como combustible, entonces en la fase 1 el lactato muscular está estable, como está estable y se consume, se lava lo mismo que se produce a nivel sanguíneo no vamos a ver que se vuelque el lactato para su aumento, entonces a nivel sanguíneo no hay aumentos del lactato y ven que está estable. Ahora bien, vamos a la fase 2, en la fase 2 empieza a ver a juntarse un poco más de piruvato, por ende un poco más de lactato, entonces vemos acá que muscularmente la producción de lactato es más alta que la capacidad muscular de su utilización, de su aclaramiento, de su uso como combustible, entonces que el excedente de ese lactato pasa a nivel sanguíneo, esto es sangre, y vemos que a nivel sanguíneo hay una producción de lactato pero que a nivel sanguíneo el lavado, el aclaramiento de ese lactato es igual a su producción, quiere decir que están estables, ahí hay un estado estable del lactato, la producción de lactato a nivel sanguíneo que viene del exceso muscular es igual a su aclaramiento. Ahora bien, vamos a la fase 3, tenemos músculo y sangre, fíjense en la fase 3, la producción de lactato a nivel muscular es mucho superior a lo de la fase 2, el exceso mucho superior a su aclaramiento, el exceso es mucho superior a la fase 2 y ese lactato que se vuelca como ya dijimos a nivel sanguíneo, vamos a ver que en sangre la producción de ese lactato es mayor que su aclaramiento, entonces ahí es donde entra a acumularse en fase 3. Ese lactato no puede aclararse, recuerden que el lactato sacaba hidrógenos, entonces la cantidad de hidrógenos que hay en el medio es tan alta que todo se vuelve muy ácido y yo les contaba que a partir de ahí la glucólisis se ve inhibida porque se ve inhibida una enzima que es la enzima fosfo-fructo-quinasa. Entonces, ¿qué pasa con el sujeto? Debe parar, simplemente no puede seguir corriendo. Las ventilaciones están súper elevadas porque hay gran producción de dióxido de carbono que necesita ser eliminado, esa producción de dióxido de carbono es una consecuencia del metabolismo de los hidratos de carbono y ese sujeto debe detenerse. Este umbral, este segundo umbral es el punto, es un punto que se llama máximo estado estable del lactato, quiere decir que hasta este momento la cantidad de lactato que se produce en sangre es igual a su remoción. en este momento la cantidad de lactato que se produce en sangre supera su remoción y en este momento en la fase 1 la cantidad de lactato en sangre es estable porque como se consume a nivel muscular como combustible no se vuelca mayor cantidad a nivel sanguíneo. Muy bien, yo les hablaba de que en el primer modelo de Juan Carlos Massa que habla de hablas funcionales, chicos, hay una cosa ah bueno, acá me me alargó el tiempo de zoom pero si se vuelve si se llegara a cortar nos conectamos a la misma sala. Acá hay unos valores aproximados que se han consensuado respecto de los umbrales. Ese consenso dice que la fase 1 llega hasta 2 milimoles de lactato el primer umbral que la fase 2 va de 2 a 4 milimoles de lactato y que la fase 3 tiene más de 4 milimoles de lactato. Esto es un error. ¿Por qué? Porque esto se hace en base a unas evaluaciones que hicieron Hecke y Maeder en 1985 y solamente evaluaron 16 sujetos. Pero esos 16 sujetos les dieron a todos muestras absolutamente diferentes. Entonces ellos sacaron un promedio de esas muestras diferentes, el promedio les dio 4 milimoles para el segundo umbral, entonces dijeron el segundo umbral es de 4 milimoles. A pesar de que todos sus evaluados les dieron umbrales diferentes. Entonces a partir, fíjense cómo ha persistido esto que a partir del 85 todavía hoy se sigue hablando de que el segundo umbral o umbral anaeróbico está en 4 milimoles de lactato y sin embargo vamos a ver más adelante que eso no es así. Pero de hecho en el 2002 la francesa Veronique Villac ella habla de que el umbral del lactato el umbral anaeróbico o segundo umbral del lactato son independientes de cada sujeto. Entonces yo no puedo suponer que todos los sujetos en un test yo le hago un test en cinta y que a los 4 milimoles de lactato de todas las personas voy a decirles que ese es umbral o anaeróbico. Porque eso no respeta el principio de individualidad y porque esa estandarización que hicieron Hegel y Mader en 1985 tiene una muestra muy pobre de evaluados y además los resultados si ustedes vieran la tabla son muy discrepantes ellos solamente establecieron un promedio que en realidad generó gran confusión posteriormente en las investigaciones científicas. ¿Qué pasa en la fase 1? La fase 1 es hasta el 50 60 o 70% del VO2 ¿Por qué marco esto yo? Porque lo que me gustaría a mí es que a partir de esta charla cuando ustedes vayan a las lecturas puedan discriminar algunas cosas. Ustedes van a ver en la mayoría de las bibliografías que la fase 1 llega hasta el 70% del VO2. Lo que sucede es que la mayoría de esas bibliografías hablan de atletas muy entrenados. Lo que sí debemos saber es que en un sedentario la fase 1 o sea el primer umbral está en el 50% del VO2 aproximadamente en un deportista amateur está en el 60% y en un deportista muy entrenado está en el 70% del VO2. ¿Qué pasa en la fase 1 y por qué se caracteriza además del comportamiento estable del lactato? Porque en la fase 1 predomina la lipólisis. ¿Por qué? Porque es tan baja la intensidad que yo no acumulo grandes cantidades de piruvato como ya habíamos hablado entonces puedo recurrir es tan baja la potencia energética se llama potencia energética es la velocidad con la que yo debo disponer de un sustrato para producir energía es tan baja la potencia energética que con las grasas me alcanza. Entonces esto me permite saber a mí y a ustedes profe de educación física que si yo quiero que una persona pierda peso a partir de las grasas esa persona va a entrenar en intensidades bajas va a estar entrenando en la fase 1 del modelo trifásico de Skinner y McGillan. Pero ¿qué pasa? Sobre el final de la fase 1 el final de la fase 1 y el comienzo de la fase 2 ese sería el primer umbral es donde se produce la lipólisis máxima es la tasa la máxima tasa de oxidación de grasas se da en ese punto. Entonces si yo determino por lactato cuál es el primer umbral de un deportista puedo y quisiera que ese deportista baje de peso o se haga muy eficiente en el uso de las grasas como combustible entonces voy a hacer que ese sujeto entrene en en el primer umbral al final de la fase 1. Déjenme ver chicos a ver si hay alguien más que está esperando conectarse Facundo llegamos a 40 todo un logro Sí yo pensé cuando preparo las diapositivas siempre me parece que son muy poquitas y que se va a ir todo muy rápido y cuando las termino dando siempre me termino extendiendo Me parece hasta ahora excelente muy didáctico y yo tengo yo no puedo hablar a veces por lo que no hago y yo sé que vos haces ácido láctico en laboratorio así que esto nos ilustra muchísimo y muchas gracias Bueno no gracias a vos Bueno sigo compartiendo se está compartiendo no la pantalla ahí sí 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 muy bien La fase 2 ¿Qué ocurre en la fase 2? La fase 2 va como ya dijimos dependiendo si es No perdóname se comparte tu tu vista no la pantalla Ah me están viendo a mí Exactamente Ah espérenme Porque esta es una Mac y yo no uso habitualmente Mac siempre me confundo Listo Creo que ahí estaría Ahora sí ¿verdad? Ahora sí Sí habría que maximizar para no ver los slides del costado Ahí está ¿Qué ocurre en la fase 2? Como yo ya les dije va desde el 50% para un sedentario 60% para un deportista amateur y 70% para un deportista élite del VO2 hasta el 80% o 90% del VO2 hasta el 80% o 90% del consumo máximo de oxígeno Acá en este punto en la fase 2 el combustible que comienza a tener protagonismo son los hidratos de carbono de la glucosa circulante en plasma comienza a tener protagonismo la glucólisis y sobre el comienzo de la fase 2 es el punto donde yo voy a desarrollar en mi deportista la capacidad aeróbica entonces cuando nosotros vemos en entrenamiento capacidad y potencia aeróbica tenemos que entender que cuando hablamos de capacidad aeróbica nos referimos a entrenamientos que están acá al comienzo de esta fase pero cuando hablamos de potencia aeróbica ya nos pasamos a la fase 3 pero el paso entre la fase 2 y la fase 3 o sea el segundo umbral el que ya sabemos que se llama umbral anaeróbico es el máximo punto donde todavía el agua que me entra al bote es la misma cantidad de agua que yo saco fíjense que encontré justo ese dibujito donde la producción de lactato que tengo en sangre es la misma a la que yo tengo capacidad de lavar entonces si bien el lactato va aumentando como ya lo vimos en el modelo de Skinner y Maglila trifásico si bien el lactato va aumentando en la fase 2 la cantidad de lactato que aumenta es igual a la cantidad que yo puedo ir sacando entra más lactato saco más cantidad más lactato más cantidad y así me mantengo todavía en lo que se llama el máximo en el umbral anaeróbico el máximo estado estable del lactato ¿hay cada vez más lactato? sí pero todavía me alcanza el balde para ir sacando la cantidad de lactato que se va que se va juntando este es el umbral anaeróbico cuando yo quiero que un deportista de resistencia se haga muy veloz para esos trabajos de resistencia que es algo que hablábamos con Julio lo que voy a hacer es entrenarlo en el umbral anaeróbico entrenarlo en el máximo estado estable del lactato voy a hacer que ese sujeto que todavía removía la misma cantidad de lactato que producía al 80% yo le pueda correr ese umbral y que lo remueva al 90% es decir que corriendo más rápido todavía puede remover la misma cantidad que antes removía corriendo un poquito más lento ahora bien ¿qué pasa en la fase 3? la fase 3 es la fase del consumo máximo de oxígeno es la fase 3 o B2 máximo acá el término que utilizan todos para la fase 3 a nivel mundial en la que ubican el consumo máximo de oxígeno coincide con la que utilizaba Juan Carlos Massa después si nosotros hablamos de de zonas de entrenamiento vamos a ver que aparecen cada vez más cantidad existen una cantidad de zonas de entrenamiento dependiendo los autores ahora desde hace unos años estaba muy de moda las 5 zonas pero la realidad es que una forma fácil de comprenderlo es el modelo trifásico de Skinner y Magliland que fíjense que desde 1980 todavía está ese modelo y sigue en vigencia para poder entender lo que sucede a nivel orgánico en nuestro metabolismo la fase 3 va del 80 al 90% del B2 hasta el 100% este es el B2 máximo donde los protagonistas siguen siendo los hidratos de carbono pero ya no tanto de la glucosa circulante sino los hidratos de carbono que tengo guardados como glucógeno muscular porque tienen gran potencia energética ¿qué era la potencia energética? estaban disponibles muy rápido para la producción de energía ahora bien están disponibles muy rápido pero se acaban muy rápido también si yo quisiera desarrollar una actividad física en consumo máximo de oxígeno es decir no incremental sino que entré en calor y comienzo una actividad sea cual fuera en fase 3 no podría sostenerle en realidad más de 9 minutos o 12 minutos un atleta de muy buen nivel porque el glucógeno muscular se acaba porque se eleva mucho la acidez en el medio y se inhiben esas enzimas que yo les contaba de la glucóisis que era la fosforutopinasa ahora bien la fase 3 es un buen momento para desarrollarla después de la pubertad porque es una fase sensible tanto para hombres como para mujeres para entrenar entre los 14 y los 18 años eso me va a garantizar que en el futuro de ese atleta hayamos ganado un buen consumo de oxígeno para tener un techo alto de ese consumo de oxígeno ¿cuánto puedo mejorar el consumo de oxígeno? el consumo de oxígeno está comprobado que se mejora hasta un 20% ese 20% se mejora porque en esas fases sensibles se producen modificaciones a nivel celular que se las conoce como la epigenética la epigenética son modificaciones de algunos genes que se dan como consecuencia de agentes externos en este caso el entrenamiento pero es un mal momento para desarrollarla antes de la pubertad ¿por qué? porque hay una enzima que es la lactato deshidrogenasa que es la que convierte piruvato en ácido láctico pero también es reversible convierte ácido láctico en piruvato como los chicos carecen de esa enzima no tienen capacidad para para convertir ese ácido láctico en piruvato o ese piruvato en ácido láctico y al perder esa capacidad para convertirlo la actividad física en ellos se ve interrumpida a velocidades más bajas ¿por qué? porque se ve interrumpida porque con menor cantidad de lactato ellos ya no pueden seguir funcionando muscularmente como funciona un adulto ¿y qué sucede? por más que yo quiera estimular el consumo de máximo de oxígeno en un niño hablando mal y pronto es al pedo porque los chicos al carecer de esas de esas enzimas no van a lograr más cantidad de consumo de oxígeno entonces me la tengo que aguantar hasta después de la pubertad que es la fase sensible para el desarrollo del B2 pero antes no antes voy a desarrollar otras cosas antes los niños tienen una gran masa mitocondrial por lo cual es un buen momento para desarrollar la capacidad aeróbica y ustedes si recuerdan la gráfica anterior la capacidad aeróbica el punto ideal para desarrollarlo era después del umbral del lactato yo sé que ustedes deben estar diciendo bueno pero yo no le voy a medir lactato a los chicos que tengo en la escuela ni a todos mis deportistas porque lactato hoy en la Argentina creo que debe haber cuatro personas que las hacen y una de ellas somos nosotros acá en Santa Fe y es un estudio que hoy sale 3.000 pesos y que no se lo van a hacer a todo el mundo pero hay otras formas para estimar los umbrales hay formas para estimar el primer umbral y el segundo umbral pero que esas formas para estimarlo dan para otra dan para otra charla para otro momento pero las existen y quizás muchos de ustedes ya lo han visto en el entrenamiento y si no lo pueden charlar con su profesor de entrenamiento como estimarlas el final de la fase 3 o sea el 100% del VO2 el final de la fase 3 es una fase en la que yo no voy a poder sostener mucha cantidad de tiempo y hay unos conceptos relacionados en esta fase propuestos por Veronique Villac que es la francesa que ya les había nombrado en el 2002 Veronique Villac es una investigadora muy reconocida a nivel mundial sobre todo por estos tiene cantidad de publicaciones pero sobre todo por estos estos dos conceptos que es el que ustedes seguro escucharon que es VAM velocidad aeróbica máxima que es la máxima velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno y tiempo límite que es el tiempo asociado al consumo máximo de oxígeno el tiempo que se puede sostener el VO2 pero Veronique Villac era una corredora de trail antes de hacer sus investigaciones muy reconocidas de muy buen nivel en Francia que ha corrido las competencias de trail de montaña más importantes del mundo ahora bien ¿qué pasa? el tiempo límite o la VAM la velocidad aeróbica máxima o el tiempo límite asociado al consumo máximo de oxígeno o sea asociado a esa velocidad dentro de la fase 3 es de 4 a 6 minutos dentro de la fase 3 ahora si ese tiempo límite y esto es muy importante que me lo atiendan ese tiempo límite si yo en vez de mantenerme entre el 90 y el 100% del VO2 lo hago al 100% del VO2 o sea el máximo que yo pueda hacer dentro de la aptitud aeróbica lo voy a poder sostener solamente de 2,5 a 4 minutos o sea al 100% lo voy a sostener de 2,5 a 4 minutos ahora yo les pido que ustedes recuerden esto al 100% y esto entre el 90 y 100% es necesario que lo recuerdan para comprender qué pasa con los chicos y ahora bien ¿qué pasa con los chicos en el máximo estado estable del lactato? ¿qué es el VO2 pico y el VO2 máximo en niños y adultos? esta línea roja que nosotros vemos ahora no va a ser el lactato ahora esta línea roja va a ser el consumo de oxígeno del oxígeno que voy consumiendo a medida que en el test incremental voy subiendo la velocidad ¿qué es el VO2? el VO2 es este punto fíjense que el consumo máximo de oxígeno va subiendo 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 y acá entra en una meseta y a pesar de que yo voy aumentando la velocidad el consumo de oxígeno no cambia se mantiene en una meseta esta se llama la meseta del VO2 el VO2 máximo es el final de esta meseta es la intensidad a la que el sujeto debió detenerse sin embargo el máximo consumo fíjense acá 3500 mililitros lo alcanzó antes este punto que alcanza antes se llama VO2 pico entonces yo agarro a uno de ustedes en un test incremental y les voy a medir el consumo de oxígeno por análisis de gases y voy a encontrar que a determinada velocidad llegaron al consumo máximo de oxígeno que la velocidad la siguen aumentando pero el consumo de oxígeno el consumo de oxígeno se mantiene estable en realidad esto es el VO2 máximo pero este primer punto en donde yo alcanzo el consumo máximo de oxígeno al cual después le sigue la meseta este primer punto es el VO2 pico bueno ¿qué ocurre? los chicos en un test incremental llegan al VO2 pico pero una vez que llegaron al VO2 pico deben detener su actividad no pueden continuar aumentando la intensidad y sosteniendo ese consumo de oxígeno ¿por qué? por lo que yo ya les había contado por una cuestión enzimática entonces cuando nosotros hablamos de chicos sobre todo antes de la pubertad hablamos de VO2 pico cuando hablamos de atletas entrenados hablamos de VO2 máximo pero cuando hablamos de una persona común no deportista tenemos que saber que las personas comunes no manifiestan un VO2 máximo que las personas comunes me refiero a a deportistas ocasionales pero muy ocasionales o un caminante alguien que sale a la costa a moverse esa persona va a manifestar un VO2 pico pero no un VO2 máximo muy bien y ahora vamos a ver cómo es el reflejo este es un test incremental que le hicimos con Maxi a una a una nena que yo entreno que tiene 12 años esta nena es una nena que es muy talentosa que hoy está dentro de hay 10 argentinos preseleccionados para los Juegos Olímpicos de Dakar 5 varones y 5 mujeres en triatlón y esta es una de las nenas preseleccionadas que tengo en mi equipo a esta nena le hicimos el test de lactato pero ustedes fíjense acá tenemos los milimoles ¿se acuerdan que yo les decía que por consenso 4 milimoles era el umbral el segundo umbral y 2 milimoles el primer umbral bueno fíjense esta chica tiene en la primera fase una estabilidad de 2,2 2,3 milimoles de lactato hasta que en el segundo en el primer umbral el lactato empieza a subir y en el segundo umbral el lactato se dispara ya no lo puede controlar y ustedes van a ver acá que a esta nena el lactato se le dispara en 3,2 milimoles de lactato ¿por qué? porque por una cuestión de falta enzimática pero vemos que ya no coincide con el consenso de de Hick y Neider que hablaban de los 4 milimoles de lactato entonces en un niño los milimoles de lactato siempre van a ser menores ahora pasemos a otro caso este es Bautista este nene también está en mi equipo estos dos chicos salieron de una de una escuela de triatlón de iniciación con muy buen talento y este año pasaron a entrenar formalmente conmigo este chico también está en el Bautista en el programa en el programa olímpico para los Juegos Olímpicos de Dakar es uno de los 5 varones argentinos a él también le medimos lactato fíjense que él tiene 14 años él está cruzando su pubertad porque de hecho la tabla de percentilos pediátrica que son las que le miden el crecimiento nos están marcando eso que en este momento está estirándose el primer umbral lo tienen 2,4 milimoles de lactato y el segundo umbral fíjense que no lo tienen 4 lo tienen 3,6 milimoles de lactato lo tiene más alto que la nena pero es un chico que está madurando y no lo tienen 4 milimoles como el consenso lo establecía ahora bueno ustedes me podrán decir está bien pero el consenso habla de 4 milimoles y seguramente está tomado en adultos sí está tomado en adultos pero es necesario que ustedes profes entiendan que por una cuestión enzimática los chicos no producen gran cantidad de lactato por eso como el chico tiene más capacidad aeróbica por la cantidad de mitocondrias que tolerancia al lactato es preferible no me acuerdo Gabriel Chipolatic que nos daba entrenamiento cuando yo cursaba que es uno de los mejores de la Argentina nos decía hay un micrófono prendido chicos él nos decía sabiamente que es preferible que un niño prepuber corra mil metros y no que corra 400 ¿por qué? porque tiene más capacidad para correr mil metros por su condición mitocondrial y la capacidad que tiene por su condición enzimática es de 400 a alta intensidad después se lo mandó ahora bien vamos con los adultos y ya que sabemos que Charlie Johnson está en la en la en la presentación esta es Charlie creo que se recibió el año pasado de profe supongo que algunos de ustedes lo conocerán es un corredor un muy buen corredor este es un test de lactato que le hicimos a Carlitos y van a ver que Carlitos tiene su primer umbral en 3,2 milimoles de lactato fíjense que Carlitos tiene su primer umbral donde Martina tenía el segundo o sea que en este punto es donde Carlitos metaboliza más cantidad de lípidos y es el punto esta mitad es el punto donde él debe desarrollar su capacidad aeróbica ahora bien nosotros decíamos que el consenso tanto Juan Carlos Massa como basado en realidad en los estudios de Heckemeider el 85 establecían 4 milimoles para el segundo umbral y fíjense que Carlitos tiene el segundo umbral en 4,7 milimoles ¿por qué? porque Carlitos tiene una gran eficiencia para juntar piruvato para meter piruvato dentro de la mitocondria para que ese piruvato que forma ácido láctico todavía pueda ser amortiguado para que ese lactato para poder conjugar mucha cantidad de ácido láctico en lactato y que ese lactato le saque a Carlitos los hidrógenos de la célula muscular pero bueno esto se ve reflejado en el rendimiento que tiene Carlitos corriendo que se destaca mucho sobre todo por esa gran capacidad que tiene Carlitos de conjugar grandes cantidades de ácido láctico en lactato y poder sacar los hidrógenos del medio celular y a partir de este punto a él se le dispara perdoname Facu hay una persona que dice que no puede ingresar no sé si ahí salgo y grande grande Carlitos lactatómetro lactatómetro lactato man esperame Julio a ver si puedo salir hasta que descubra cómo se hace bueno bueno espérenme y a partir de este punto es que gracias no de nada Julio a partir de este punto es que el lactato de Carlitos se dispara si Carlitos quisiera entrenar consumo máximo de oxígeno tiene que entrenar en esta fase a estas velocidades que tenemos marcadas acá ahora si Carlitos quisiera mejorar su umbral anaeróbico para correr 5000 metros tiene que entrenar cercano al umbral anaeróbico para que este umbral en vez de tenerlo acá Carlitos lo tenga más lejos ahora si Carlitos va a entrenar para 1500 tiene que entrenar en esta fase ahora yo los invito antes de terminar a que analicemos una cosa yo puedo entrenar capacidad aeróbica o puedo entrenar umbral anaeróbico o puedo entrenar VO2 si nosotros analizamos esta nena vamos a ver que esta nena tiene un consumo de oxígeno relativamente un umbral anaeróbico bastante alto muy cercano de su VO2 muy alto su umbral anaeróbico y su capacidad aeróbica también es muy alta pero eso ¿por qué? porque en realidad la capacidad aeróbica en los chicos es alta porque yo les contaba que tiene una gran masa mitocondrial y el umbral anaeróbico en los chicos es más alto que en los adultos en relación al VO2 ¿pero por qué? porque este niño llega al VO2 pico acá pero si este niño fuera un adulto si miran la flechita si miran la flechita este niño hubiera llegado a su VO2 pico acá el adulto hubiera llegado a su VO2 pico acá y hubiera ocurrido no, no fue la flecha hubiera ocurrido la meseta del VO2 quizás hasta este punto entonces en realidad lo que me dice que el umbral anaeróbico de los niños es muy alto respecto al VO2 pico ahora miremos este fíjense Bautista Bautista tiene un umbral anaeróbico alto pero una capacidad aeróbica pobre Carlitos perdón Bautista es un chico que debe entrenar más capacidad aeróbica para correr su capacidad aeróbica hacia este lado ¿qué quiere decir? que él pueda metabolizar más cantidad de grasas pero a mayores velocidades eso lo haría energéticamente más eficiente y esta última de Carlitos fíjense que Carlitos tiene el primer umbral muy cercano al segundo umbral porque en realidad lo que Carlitos tiene es el umbral anaeróbico un poco corrido hacia la izquierda si nosotros en base a esta gráfica tuviéramos que determinar que es este es un estudio viejo ¿no? del año pasado tuviéramos que determinar ¿qué debe mejorar Carlitos acá? Carlitos debe mejorar el umbral anaeróbico los tiene muy próximos el umbral anaeróbico lo tiene que correr hacia este lado es decir sus entrenamientos deberían situarse en torno a los 18 19 kilómetros por hora para moverlo por supuesto que eso va a ser independiente de la distancia a la que Carlitos está entrenando y bueno ahí hemos finalizado bueno la verdad Facu excelente muy claro muy didáctico quiero reconocer que que la parte de docente no la has perdido que estuviste muy mal en decirme que te di clase pero no no muchísimas gracias vos sabés que ahí lo hemos hablado por privado distintas vertientes distintas personas que tienen opiniones dispares pero creo que el viento por más que es viejo sigue soplando y no podemos dejar de tener en cuenta fisiologías clásicas para entender otro tipo de cosas como nos pueden plantear yo te quisiera dejar una sola pregunta y dejo abierto a los chicos si tenés un ratito más si no hay problema para cuando preguntas y que te la hice esta mañana te la mandé lo voy a decirle a los chicos cuando uno habla de endurance habla de resistencia que es lo que vos generalmente te dedicás cuando uno habla de fuerza habla de entrenamiento de sobrecarga como por ahí lo hacen muy bien se complementan con Rodrigo Pereira ustedes dos ahora cuando la intensidad del endurance medida ya sea por frecuencia cardíaca por nivel de lactato por VO2 máximo por sensación subjetiva de esfuerzo o sea yo corriendo cuando esa carrera cuando la resistencia se empieza a transformar en fuerza no sé si queda claro porque creo que como decir al revés cuando la fuerza por más que yo levante pesas se empieza a transformar en resistencia como si resistencia de la fuerza viste eso de esa división clásica fuerza potencia fuerza máxima resistencia de la fuerza pero yo digo al revés te lo digo a vos porque muchos hablan de resistencia como que entrenamos lo aeróbico pero a cierta intensidad ponemos me parece tantos músculos en acción corriendo sin hablar de usar un trineo sin hablar de usar elementos que te frenen solo hablando de tu peso corporal la masa de la tierra que te atrae hasta el piso las pasadas en la intensidad dejo esto dejo mi pregunta y después abro para que los chicos para que cualquier alumno que quiera hablar abra el micrófono haga la pregunta y por favor lo cierre gracias Facundo bueno yo eso se los respondo se los voy a responder desde la desde la fisiología del ejercicio y se los voy a responder y entiendan deben entender ustedes que yo no tengo la verdad absoluta y que si lo tuviéramos a Rodrigo Pereira acá en la charla quizás él aportaría sus definiciones y yo las mías aunque coincidimos bastante primero yo he ido a una escuela técnica que es la industrial superior siete años en esa escuela entonces siempre he visto que la fuerza en realidad es el resultado de la masa por la aceleración y que la fuerza es la capacidad de generar el movimiento de un objeto o de cambiarle su forma desde la física pero si si la abordamos desde las definiciones de fuerza que son una cantidad de las que existen pero las que las la más adoptadas son las de Tudor Bon o la de Weineck es fuerza es la la capacidad de generar una tensión desde el punto de vista muscular es la capacidad de generar una tensión muscular entonces yo he preparado algo que les voy a mostrar ahora sabiendo de esa pregunta de Julio por lo cual les decía que lo voy a lo voy a responder desde la fisiología miremos esta imagen esta imagen es una electromiografía de superficie ¿qué es la electromiografía? la electromiografía mide la actividad eléctrica muscular ¿qué es lo que mide dentro de la actividad eléctrica muscular? la electromiografía lo que me dice es que por el voltaje o por la velocidad en milisegundos o en metros por segundo que tiene el impulso nervioso voy a reconocer qué tipo de fibra muscular está estimulada ustedes saben que hay tres tipos de fibra musculares las tipo 1 llamadas aeróbicas las tipo 2 aeróbicas anaeróbicas y las fibras musculares perdón las 2A y las 2B o 2X ahora que son las más blancas tenemos entonces las fibras 1 que son aeróbicas las fibras tipo 2A que son las intermedias y las fibras 2B que son las anaeróbicas que en realidad trabajan con oxígeno pero bueno en una electromiografía de superficie se determinó que a determinadas intensidades del test incremental porque fíjense que acá todavía sigue siendo el modelo tripásico de Skinner y Maglilan a ciertas determinadas intensidades el voltaje de esas electromiografías coincidía con la estimulación de las placas motoras en las fibras musculares no de las placas motoras correspondientes a las fibras tipo 1 si la intensidad aumentaba la electromiografía mostraba que las placas motoras reclutadas correspondían a las fibras musculares tipo 2A más las tipo 1 y si la intensidad seguía creciendo veíamos en ese trabajo de resistencia que las placas motoras reclutadas correspondían a las fibras a estas fibras blancas que son fibras de más cantidad de fuerza que son las tipos 2B más las 2A más las tipo 1 entonces ¿qué sucede? la electromiografía lo que me dice es que a intensidad a intensidades bajas yo tengo un reclutamiento de placas motoras y esas placas motoras van a generar una tensión muscular entonces desde la definición de fuerza yo tengo que aceptar que acá se produce tensión muscular por ende acá se produce fuerza acá se produce más cantidad de fuerza porque las placas motoras reclutadas corresponden a más cantidad de fibras musculares y acá más fuerza todavía porque se reclutan todas las placas motores o sea que en esta fase es donde más tensión muscular hay y acá estamos hablando de un sujeto que puede estar corriendo ahora bien si yo desde el punto de vista de electromiografía si yo voy a hacer 5 sentadillas 5 RM de sentadillas o sea 5 sentadillas con la máxima carga que pueda soportar en esas 5 sentadillas en donde voy a estar haciendo fuerza voy a reclutar fibras tipo 1B tipo 1A perdón tipo 2B tipo 2A y tipo 1 y sin embargo estoy haciendo un trabajo que en términos generales lo conocemos como un trabajo de fuerza ahora bien si en vez de las 5 sentadillas yo voy a correr 1500 metros voy a reclutar fibras tipo 1 fibra tipo 2A y fibra tipo 2B en ambos casos voy a estar generando tensión muscular lo que pasa lo que pasa es que en algunas el tipo de combustible al que voy a recurrir va a ser distinto pero desde el punto de vista electromiográfico o desde el punto de vista de la tensión muscular yo tengo que decir que en ambos se genera fuerza por ende la fuerza para el entrenamiento aeróbico es indispensable ahora desde el punto de vista energético yo puedo suponer que un trabajo de fuerza de 5RM o de 1RM desde el punto de vista energético va a corresponder al sistema de los fosfágenos o del ATPPC mientras que una carrera de 1500 desde el punto de vista energético va a recurrir al glucógeno muscular pero en realidad el continuum el continuum energético me habla siempre de interacción de combustibles por lo cual encontramos que tanto en el entrenamiento de fuerza como en el entrenamiento de resistencia va a haber interacción de combustibles en el de fuerza bueno no voy a tener seguramente trabajo lipolítico sin embargo si yo hago sentadillas durante una hora con baja carga va a ser lipolítico y lo voy a pensar como de fuerza si lo voy a pensar como de fuerza simplemente porque lo hago en el gimnasio pero si yo corro durante una hora voy a estar corriendo en fase 1 va a ser lipolítico sí y voy a generar igual a lo mejor no tanta tensión muscular pero voy a generar tensión muscular de las fibras tipo 1 igual que como si hiciera media sentadilla con baja carga en conclusión ¿qué es lo que yo puedo decir esto? es que no hay un punto que defina a la fuerza y un punto que defina a la resistencia si podemos tener fuerza pura que nunca va a ser totalmente pura va a ser pura si fuera una sola repetición y puedo tener resistencia pero no podría decir que la resistencia es pura porque la resistencia ya sea en fase 1 en fase 2 o en fase 3 va a requerir de la tensión muscular entonces en cualquiera que sea la fase la resistencia va a tener un componente de fuerza asociado ahora tratando de responder yendo a la pregunta de Julio no hay un punto en el que yo diga a partir de esta intensidad deja de ser resistencia y comienza a ser fuerza porque en realidad hay un componente de fuerza desde el inicio del patrón motor no sé si respondí la pregunta espero que sí sí Facundo muchísimas gracias muchísimas gracias creo que el concepto voy a parafrasear a Francino o sea que vos estás diciendo Facundo que no no el HIIT si yo hablara de HIIT y con esto no hablo más es una intensidad tan alta o hacer 100 metros llanos o hacer 400 metros llanos donde la persona está utilizando fibras 2X o fibras 2B o sea se están utilizando pero corriendo no necesariamente haciendo fuerza corriendo por así decirlo corriendo haciendo fuerza de gimnasio remando o usando kayak o lo que fuere eso quería saber nada te agradezco y dejo abierto para las preguntas muchísimas gracias Facundo de mi parte no sé si voy a intervenir de nuevo pero realmente excelente te felicito tu aporte del ácido láctico y tu experiencia porque para nosotros es muy valiosa no tenemos un aparatito no tenemos nada y quizás te vamos a invitar para hacer un mix con 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 Pereira con Pereira lo que pasa que vamos a tener que incorporarlo también al Gille para que no se ponga celoso bueno no hay problema díganme las preguntas chicos háganmelas activen su micrófono y háganmelas por micrófono si quieren en el chat había una pregunta no lo puedo léemela si la tenés porque no lo puedo abrir no lo puedo abrir porque no sé cómo abrirlo nada más acá lo encontré acá lo encontré pero dale toma la aposta o espérame espérame o hay varias a ver un segundo acá las encontré yo las veo acá hay una que dice Emiliano si VO2 refiere a la disponibilidad de oxígeno intracelular circulante VO2 hace referencia Emiliano a varios momentos VO2 hace referencia al oxígeno que vos ingresás en tus pulmones al oxígeno a la capacidad que tiene ese oxígeno de difundirse en los alvéolos a la capacidad que tiene ese oxígeno de ser transportado a los tejidos y a la capacidad que tiene ese oxígeno de ser utilizado por los tejidos entonces VO2 hace referencia esas tres cosas a la difusión al transporte y a la utilización o sea el circulante en el transporte al intracelular en la utilización ¿cómo influye la presión de oxígeno ambiental en la saturación de oxígeno celular en un deportista? ¿cómo influye? la presión la presión la presión atmosférica tiene un 21% de oxígeno ese oxígeno es la presión eso sería la presión parcial de oxígeno es la que es la que la presión atmosférica hace imaginémosle que la presión atmosférica hace fuerza hacia abajo para que además se nos mete el oxígeno en los pulmones si estoy en la altura la presión atmosférica es menor entonces hay menor cantidad de presión para empujar para que ese oxígeno entre los pulmones eso eso es lo que ocurre ¿cómo influye a nivel celular? en realidad a nivel celular lo que sucede es que hay menor cantidad va a haber como la difusión está complicada va a haber menor transporte de oxígeno a nivel sanguíneo y la influencia que va a tener a nivel celular es la baja disponibilidad de oxígeno por ende si hay baja disponibilidad de oxígeno veremos que se va a acumular más cantidad de piruvato que podría haber entrado a la mitocondria y en la altura se va a formar más cantidad de ácido láctico y luego conjugarse en lactato pero básicamente eso la falta de oxígeno para que la mitocondria trabaje eficientemente va a hacer que se acumule más lactato ¿es lo mismo utilizar una máscara que reduzca el volumen de aire atmosférico normal? no las máscaras esas que emulan la altura en realidad no la emulan porque la máscara no cambia la presión no cambia la presión parcial de oxígeno la máscara lo que hace es que el oxígeno se vea dificultado para ingresar por mi vía respiratoria y lo que hace esa máscara en realidad es aumentar el esfuerzo de los músculos respiratorios entonces no son máscaras para emular la altura sino que son máscaras para entrenar en todo caso los músculos respiratorios bueno la mitocondria victoria las mitocondrias aumentan de tamaño con el entrenamiento de capacidad aeróbica que ya habíamos mandado aumentan tanto de tamaño como de número y la máxima adquisición de masa mitocondrial lleva aproximadamente entre unas 12 y 18 semanas por lo cual un deportista de endurance que va a correr no sé 21 kilómetros o 42 kilómetros requiere mínimamente un periodo de entrenamiento de 18 semanas para lograr la máxima masa mitocondrial la máxima cantidad de mitocondrias y el máximo tamaño de mitocondrias no tiene sentido entrenar para 21 o 42 kilómetros 12 meses antes porque en realidad yo voy a adquirir la máxima masa mitocondrial o el máximo tamaño de mitocondrias tanto tiempo antes al divino botón cuando a lo mejor corresponde sería mejor entrenar velocidad pero ¿cómo se adquiere? entrenando en el primer umbral entrenando la capacidad aeróbica no el el tapabocas sería parecido a la máscara pero bueno no es mula no es mula de la altura ¿alguna otra pregunta? háganmela ahora sí por micrófono si quieres yo pido a todos que entrenemos un poquito que prendamos las cámaras para dar un gran aplauso le pido a todos que prendamos las cámaras así yo lo puedo dejar gracias 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 vamos a hacer a ver así todos vamos a entrenar un poquito cuando todos prendamos las cámaras por favor Joaquín Micaela Ana Clara así quedamos todos Pablo Jimena Caterina Bruno Consu Carolina Redmi ahí está en esta pantalla el iPhone de Joaquín no anda tiene un iPhone vamos Fausto Micael ahí está Aguirre Ana Clara Juliér Aldana bueno un merecido aplauso para el profesor todos hacía buena captura de pantalla muy bien vamos a la otra tenemos dos otra vez un aplauso para el profesor gracias captura de pantalla y se los mando ahora al grupo bueno muchísimas gracias Facundo te hemos robado mucho tiempo empezamos un poquito más tarde me gustaría volver a convocarte en otra oportunidad mando a los grupos el que me pida la foto se las mando obvio que se la voy a mandar a Facundo terriblemente claro y me sacaste de un agujero a mí porque explicar lactato no es fácil y aparte cada uno le da una impronta distinta y siempre como dice otro profesor conocido se aprende algo siempre 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 se aprende así que gracias gracias a vos Julio por considerarme para para esto para estos para estos profes si tienen alguna pregunta más aprovechen la hora recuerden que no hay que quedarse no hay que quedarse con las ganas la respondemos y si no lo damos por finalizado a ver propongan un tema para el profe ya lo ya va a salir ya va a salir nosotros esto tenía que ver con la intensidad de la carga y el lactato es una manera de medir la intensidad de la carga así que bueno vos nos ilustraste excelente no sé bueno bueno chicos si hay una pregunta háganla por micrófono acá está la última de Emiliano que me habla de hipotiroidismo y rendimiento deportivo pero eso implicaría dar todo otra clase Emiliano que no lo vamos a hacer ahora hola Facu Charlie ¿cómo andás? te quiero hacer una pregunta no quiero que se vaya más de tiempo la clase pero quería preguntarte la importancia de la carga de carbohidratos previo a un entrenamiento HIIT o de VO2max bueno el entrenamiento HIIT y el entrenamiento de VO2 se dan en fase 3 y dijimos que la fase 3 utilizaba como combustible casi exclusivo casi el glucógeno muscular entonces si yo previo a ese entrenamiento no tengo una ingesta de carbohidratos que me llene las reservas de glucógeno muscular el entrenamiento lo voy a hacer falsamente en VO2 porque o no voy a poder sostenerlo en el tiempo porque el glucógeno muscular se va a acabar básicamente la carga previa de carbohidratos tiene que ver con tener las reservas de glucógeno llenas porque es el combustible que voy a utilizar en esa fase 3 en VO2 máximo si no están llenas probablemente tenga que interrumpir el entrenamiento antes porque no van a poder sostener las velocidades muy claro gracias bueno no hay ninguna más chicos cerramos entonces les agradezco todo te agradezco Julio vemos si nos encantó muchas gracias de nuevo y no te vas a librar de otra entrevista así que no hay problema nos encontramos con Rodrigo la próxima si vos querés dale dale vamos a hacer y lo vamos a invitar a Guille también para que no se puse dale dale un abrazo un abrazo chau chicos chau chau gracias chau 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 chau